¡Frelix ya llegó! ¡Por fin ya está aquí la segunda parte del análisis de Rizk! ¡Disfútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Frelix! Con el video pasado analizamos las motivaciones de ShadowMod para lo que parece ser su plan maestro hasta el momento. Además del simbolismo que este tiene y cómo es que Rizk en particular es un villano como ningún otro que hayamos visto en la serie. Si todavía no han visto esa parte, les dejamos el link en la descripción para que lo vean y regresen ya que lo hayan checado, porque el capítulo se pone bueno. Y así sin más, vamos con el resto del episodio, en el que ahora veremos los efectos de Rizk en Marinette y su vida diaria. La mitad del capítulo llega con ganas, gracias a que tenemos puro fanservice del bueno, un momento de Adrinette. Pero antes de irnos con el amor y el romance, nos encontramos con cómo los dos conversan en medio del juego de quemados. Adrinette le cuenta a Marinette cómo es que se va a ir por decisión de su padre a lo que se pone todo depre. No obstante, la influencia de Rizk toma efecto y el güerito empieza a soltar toda la sopa sobre cómo está harto de su trabajo como modelo y todo lo que su padre le obliga a hacer. Ahora, esto ya lo sabíamos de alguna manera u otra. Ya que Adrien ya le había contado a Plagg antes cómo es que ser modelo no era lo suyo y que solamente lo hacía para complacer a su padre. Sin embargo, nunca lo había hecho con tanta convicción. Y si bien fue algo que dijo bajo la influencia de Rizk, es posible que verbalizarlo de tal forma le ayude en el futuro para estar más decidido a liberarse de las cadenas de su padre. Pero además de eso, también queremos detenernos a pensar, ¿por qué esto específicamente es un riesgo? Por un lado, tenemos la parte de Gabriel, que ya bien sabemos no se toma bien que su hijo ande de rebelde. Como tal, es comprensible que Adrien se sienta amenazado cuando intenta repelarle y más considerando todo el asunto de su sentia existencia. Pero de otra forma, contarle todo esto a Marinette representa otro riesgo en sí. Considérenlo de esta manera. Adrien vive su vida aparentando ser el modelo perfecto que todo lo tiene. Si bien Marinette ya es consciente de las dificultades que el chico tiene a causa de su padre, es posible que Adrien no lo vea de esta manera. Y en vez, sienta que tiene una reputación que mantener cuando está en público. Eso, combinado con el hecho de que ser modelo es básicamente todo lo que hace en su vida, fuera de ser Chat Noir, claro. Si Marinette revelara esta información al público, la reputación de Adrien podría verse en peligro junto con su chamba de modelo. Y claro, la cosa llegaría hasta los oídos de su padre y Adrien sería regañado. Otro punto que hace el chico es que no puede quejarse, ya que todo mundo cree que su vida es perfecta y no lo tomarían en serio. Esto es algo que justamente vemos que sucede poco más tarde cuando Marinette le cuenta a sus amigos que Adrien no quiere ir al viaje. Por lo que la falta de esperanza del chico está completamente justificada. Lo importante es que ante esto, el rubio dice, nadie lo entendería. Y Marinette toda profunda le dice que ella sí lo entiende. Dándose cuenta de que Marinette siempre está a su lado para apoyarlo, Adrien reconoce esto y le agarra la manita, miren eso. Pero sí, lo que Marinette dice es importante, ya que ella puede relacionarlo con su experiencia siendo Ladybug. Al igual que Adrien, si la chica revelara su identidad secreta, todos le dirían que está bien chido. A pesar de que tiene la presión de que casi casi que en cualquier día, si comete tan solo un error, Shadow Moth ganaría y conseguiría el poder absoluto. Y obvio, lo último que dice Adrien también es súper importante. ¿Había alguna cosa que querías decirle a alguien, pero solo no lo podías hacer? Como si alguna forma de invencible te llevaba de vuelta. Por favor, que alguien le dé un cataclismo y ya se dé cuenta de que es un sentimonstruo. Incluso aunque la teoría de Sentia Adrián fuera falsa y Miraculous México nada más nos estuviera mega trolleando, todo esto y las demás evidencias apuntan una vez más a que Gabriel tiene algo en su anillo que le permite controlar mentalmente a su hijo. Pero a ver, que todo este merequetengue vuelve a salir más adelante. Antes de que Adrián se vaya a su casita y de la vida de Marinette por meses, Risk vuelve a tomar efecto y la chica intenta confesarle su amor al chico. No obstante, Chloe se mete y no la deja. Lo curioso aquí es que fue como una especie de acuerdo entre Lila y Chloe. La mentirosa volteó a ver a la bully diciéndole como de... ¡Órale, frígatela! Y Chloe, bien obediente, fue ahí a molestar. Una alianza que ahora sabemos que surgió a partir del final de Penal Team. Algo curioso ocurre cuando Marinette intenta reclutar a sus amigos para evitar que Adrián se vaya. En vez de ciegamente decirle que sí a la chica y ser parte de su patoaventura, todos la mandan por un tubo. Hay dos razones por las que probablemente fue diferente que otras veces. En primera, se encontraba Nino presente. Si bien él de seguro también shippea a Marinette con Adrián, es mejor amigo del chico antes que nada, y por ello tiene su interés en mente más allá del de Marinette. Además de eso, si bien en otras ocasiones la prota simplemente había intentado ligarse a Adrián, aquí está intentando interferir en su vida privada e incluso está intentando privarle un viaje. Desde la perspectiva de sus amigos, quienes ya han visto a Marinette ser super stalker en el pasado, parece que simplemente tiene celos y así toda controladora quiere evitar que viaja a toda costa solamente por beneficio propio. Lo cual es tan tóxico como suena. La próxima escena refuerza la idea de que Risk solamente te hace tomar riesgos que principalmente ponen tu propia seguridad en peligro en vez de la de los demás. Primero que nada, vemos a Kim y Max que van a nadar al río Senna, que queda directamente enfrente de la escuela. Que si bien Kim es un gran nadador, Max ni sabe y podría hacerse daño. En ambos casos, los dos cabezas huecas son los que saldrían heridos por sus acciones. Luego de eso está la gente conduciendo. Primero, tenemos al bombero, quien exclama que está conduciendo sin un sombrero. Curiosamente, siendo el mismo caso que Risk mismo y también siendo un riesgo que solo afecta al conductor directamente. Luego de eso, hay unas personas que conducen una moto y una bicicleta mientras ven sus celulares. Si bien, esto sí que pone a otros en peligro, es más bien un efecto secundario, pues el riesgo principal viene a aquellos que están detrás del volante. Con esto, el episodio suelta la siguiente bomba y nos encontramos con el segundo sentimonstruo más favorito de todos. Félix. Este men fue desde Londres hasta París en cuanto vio que Adrián andaba todo de pe por lo del viaje y de ahí se agarró para llevar a cabo sus propios planes. Desde aquí, es claro como los dos ya no se llevan muy bien desde lo que pasó en el episodio Félix, pues Adrián le reprocha cómo su primo lo personificó para hacerle quedar mal ante sus amigos. No obstante, si bien el chico tampoco es muy agradable que digamos y solo se burla de Adrián, también pudimos notar un aire de sinceridad y de seriedad en su voz. Esto ocurre cuando habla sobre cómo el ser libre es algo que Adrián mismo tiene que conseguir por su propia cuenta y cómo tiene que dejar de hacer todo lo que le diga su padre. Sin embargo, todo esto es siendo consciente de que su propio primo físicamente no puede desobedecer a Gabriel, que es donde Félix se mete diciéndole que su tío no tiene tal control sobre él. Esto marca una especie de empatía entre Félix y Adrián que no habíamos visto nunca antes en el show. Si bien es claro que Félix se siente como el primo superior, este vínculo que tiene con Adrián podría llevarlo a que logre librarse de las garras de su padre. Literalmente. Una vez cambia de lugares con Adrián, inicia la infiltración de Félix en la mansión Agrest. Como primera cosa que hace, se mete a la habitación de Nathalie y le roba su tableta sin que se dé cuenta. Este es de hecho un detalle que no vuelve a aparecer a lo largo del capítulo, por lo que podemos asumir que será algo que retomarán ya sea en Strike Back o en el transcurso de la quinta temporada. Pero, ¿para qué? La respuesta es simple, el libro de los Miraculous. Como ya habíamos visto antes, Nathalie digitalizó los contenidos del libro capítulos atrás para poder estudiarlos, pero esto mismo de seguro será lo que le dé esta información a Félix. Quién sabe qué vaya a hacer el chico con ello, pero sabiendo lo escurridizo que es, no podemos asumir que sea nada bueno. Quizás ya está la use para estudiar los Miraculous, saber exactamente cuál pedir la Ladybug en Strike Back y utilizar sus habilidades para hacerse con más y más poder. ¿Será este el proceso de Félix para convertirse en el nuevo antagonista principal de la serie? La próxima parada de Félix es el estudio de Gabriel, donde el chico se saca su juguete de mini espías para poder ver huellas dactilares detrás de superficies y ahora sí lo que al guión le convenga. De esta forma saca otro aparatito que hace más tecnomagia, hackeando de alguna forma tanto la caja fuerte para abrirla, como la cámara de seguridad que Gabriel tenía dentro de ella. No pretendemos explicarles cómo rayos funcionó todo esto, que si bien no tiene mucho sentido, tampoco lo tiene la trama en ocasiones, así que no lo cuestionaremos. Lo que sí es que hay un detalle fácil de perder si no se pone atención al momento del hackeo. El aparatito de Félix muestra esto antes de que se pueda abrir la caja fuerte. Lo primero, HMK parece ser una forma cortada de escribir Hawk Moth, el nombre original del villano, seguido a lo que en esencia dice Win This Time o Ganará Esta Vez en Español. Básicamente, el Gaby puso esto de contraseña probablemente desde inicios de la serie, o de menos antes de arreglar el Miraculous del Pavo Real, para echarse ánimos a sí mismo. ¡Qué bonito! Algunos en el fandom han especulado que esto va más allá, y se trata de un mensaje dirigido a la audiencia, que unido junto con el título del capítulo, El Último Ataque de Shadow Moth, nos podría decir que de hecho el villano sí ganará esta ocasión, aunque no podemos negar esto hasta que hayamos visto Strike Back. La verdad, tampoco nos convence tanto, ya que la serie nunca ha dejado mensajes de este tipo en la audiencia, así que será cuestión de esperar y ver qué pasa. Fuera de eso, una vez Félix abre la caja fuerte, podemos ver varias de las pertenencias más preciadas de Gabriel. Varios son libros sin siquiera portada, pero aparte de esos, tenemos un folleto del Tíbet, lugar donde obtuvo los Miraculous de la Mariposa y el Pavo Real, una foto de Emily, un dibujo probablemente hecho por Adrián Bebé de Gabriel con su hijo, y claro, las réplicas de los Miraculous de la Mariposa y el Pavo Real. Aquí es donde nos rascamos la cabeza y nos preguntamos... Este... ¿Por qué? Estas réplicas vimos cómo las dejaba Gabriel al final de Gabriel Agreste, exclamando cómo le tenía una sorpresita a Félix después de que éste descubriera que es Shadow Moth y aparte acusara al villano de serlo. Sin embargo, si el hombre ya sabe que su sobrino sospecha de él, ¿para qué dejarle la prueba que necesita? Lo mejor que se nos ocurre es que sea una especie de alarma para Gabriel para que sepa cuándo es que Félix se entromete en sus cosas y cuándo se vuelve una amenaza. De vuelta en Gabriel Agreste, el villano cachó al muchacho en su estudio justo enfrente de su caja fuerte, por lo que desde el punto de vista de Gabriel, era seguro admitir que Félix iba a volver a meterse en sus cosas en cuanto pudiera conociendo cómo es. De tal forma, dejar las réplicas de los Miraculous sirve como un chequeo de si Félix ya metió sus narices en la casa o no. Eventualmente, Gabriel checará el interior de la bóveda y al ver que no están las réplicas sabrá que fue Félix, que sabe su identidad secreta y que el siguiente paso es deshacerse de él como del lugar. O ser extorsionado por Félix probablemente. Pero bueno, está claro que Gabriel no lo pensó mucho. Ah, pero confirmar que su tío es el polillón no es lo más importante que se encuentra Félix en este capítulo, que mientras está de fisgón, además descubre el secreto más grande del villano, Emily. Comprensiblemente, el vato pierde la cabeza en cuanto ve a su tía que pretendía muerta en el sótano secreto de su tío. Piénsenlo, ¿qué rayos se supone que crea el chico al ver esto? Su tío únicamente le dijo al mundo que Emily desapareció, pero no revelar que en realidad la tenía en una cajita guardada lo hace ver infinitamente más sospechoso. Obvio no le iba a revelar esta información a su familia por el secreto de los Miraculous, pero para Félix descubrir esto solo debe hacer que crea que su tío es un completo psicópata. No solo asesinó a su esposa, sino que además la conserva en el fondo de su casa y en sus ratos libres se la pasa aterrorizando a París quién sabe por qué. Al mismo tiempo de que Félix avanza la trama de la serie después de tanto relleno, Gabriel tiene una conversación de vital importancia con Nathalie. Gracias a que ella está a punto de irse de la ciudad con Adrián, le dice lo siguiente. Ahora, observemos cómo específicamente Gabriel le dijo a Nathalie que le encarga el anillo y a su hijo en la misma oración uno tras otro. Claro, se podría referir a que Adrián va en el viaje con ella y por ende está a su cuidado, pero considerando el zoom que le hacen al anillo, todos sabemos qué significa. Literal le deja a su hijo a su cuidado porque Adrián es un sentimonstruo y su plumita se encuentra dentro de ese anillo. Ah, pero eso no es todo, que justo después Félix sale todo apanicado de la guarida de su tío, se deshace de su monóculo de mini espías y aun cuando debería estar más impactado que Shadow Moth descubriendo que su hijo es Chat Noir, todavía pretende ser Adrián y le dice a Gabriel en la carota que no quiere ir al viaje. Gabriel intenta hacer el típico, cállese, yo soy su padre, pero al darse cuenta que no tiene el anillo, entra en un mini pánico solo para que Nathalie le presuma el anillito y le diga, vámonos perro. Y Félix acepte a regañadientes. Aquí hay un debate importante en el fandom y es que algo no está claro. Félix aceptó ir porque sabe del amok de su primo y por ello actuó como si el anillo tuviera una influencia en sí mismo? ¿O acaso los primos a Gress comparten un mismo amok y por ende Nathalie sí forzó a Félix a obedecer con el anillo? Todo lo que hemos visto en el momento sugeriría que Félix tiene su propio amok y por ello le robó el otro anillo a Gabriel, pero entonces, ¿qué pasó aquí? Porque sí, aunque supiera del amok de Adrián, el chico no tenía ninguna forma de saber que ya no lo tenía su tío y en vez estaba en posesión de Nathalie. Capaz si planeaba rendirse en cuanto Gabriel le dijera firmemente que parara para seguir el teatrito, pero al verlo titubear se dio cuenta del cambio y en cuanto Nathalie lo mostró, obedeció. Pero pues, no lo sé Rick. Eso es un poco muy conveniente. Dejando lo fuerte del capítulo atrás, pasamos a ver a Marinette y sus despapalles. Rápidamente, no solo vemos cómo el estalqueo intenso por Adrián sigue, sino que además, vemos cómo la chica tiene el dibujo que Nathaniel le hizo en Gabriela Grest, en el que la chica tomaba el rol del caballero para salvar a su princesa, Adrián, de las malvadas guerras de su padre, aplicando toda la situación a la del capítulo. Además, vemos varios dibujos de trenes con notas, e incluso uno del que un tren apunta a un Adrián angelito. Los diagramas con notas probablemente son esquemas y planes para detener el tren o sacar a Adrián del vehículo. Mientras que el angelito, no creemos que sea que quiere matar a su amorcito con el tren, sino que para Marinette, el hecho de que Adrián se vaya es como si desapareciera de su vida y por ende, muriera, entre comillas, para ella. En la estación de tren, antes de que Félix, Lila y Nathalie se vayan, vemos a Lila abrazando a una mujer. Inicialmente asumiríamos que esta es su mamá, excepto por el hecho de que ya habíamos visto a su mamá antes y este... no, esa no es su mamá. ¿Quién es esta señora? ¿Qué hace aquí? No lo sabemos y no tenemos muchas teorías más allá de que su mamá le haya crecido el pelo de repente, sea su hermana, tal vez sea algo como su agente o la vieja y confiable error de animación, pero queríamos hacer notar este detalle. Ladybug hace el pancho de su vida y no consigue nada. O bueno, en realidad, lo único que consiguió fue poner su identidad en peligro. Verán, debido a la influencia de Risk, Ladybug llegó de la nada a la estación de trenes a detener a Adrián diciendo lo que es muy importante para ella y que lo necesita. Ahora, si fuera el verdadero Adrián, seguramente no habría problema debido a su ceguera, pero recordemos que se trata de Félix, por lo que es muy fácil asumir que el chico va a unir los puntos y descubrir, de menos, que Ladybug va a la misma escuela que Adrián. Pues ¿qué otra chica estaría preocupada de que se vaya? Una que lo conozca, claro. Por otro lado, no solo Félix podría asumir eso, sino Natalie también, ya que ella se encontraba justo atrás de él escuchando todo lo que le decía Ladybug, y obviamente que tiene que ir a contarle ese chismecito a Gabriel. Aunque, debido a la naturaleza de esta serie, es probable que Ladybug haga alguna otra cosa insignificante en el futuro que pueda eliminar estas sospechas, o, por otro lado, que esto sí vaya a tener relevancia, pero dentro de muchos capítulos en el futuro. El episodio termina con varias situaciones preocupantes. Fuera de Ladybug y sus patoaventuras, tenemos a Félix y a Lila guardaditos en un mismo lugar, ambos con ambiciones propias más allá que las de Shadow Moth, capaces de traicionar y engañar a cualquiera, quien dice que no formarán una alianza para convertirse en los nuevos villanos del show. Y por otro lado está Adrián, quien encuentra el monóculo de Félix antes de escuchar el despapalle que Strayback está causando. Es probable que no lo use todavía y en vez se vaya a pelear contra el villano. Sin embargo, está bajo la posesión del chico ahora, y eso solo significa una cosa, que Adrián descubra dónde se encuentra su madre ya no es cuestión de si pasará o no, sino de cuándo. Y bueno, Félix, hasta aquí vamos a dejar este análisis. Acá abajito en los comentarios, díganos qué les pareció este video, digan qué otras teorías tienen, qué se nos haya pasado incluir en este análisis, háganos saber todos en los comentarios y qué piensan, qué creen, qué es lo que va a pasar en el siguiente episodio de Strayback. Si por alguna razón que desconozco no han visto, pues aquí en la cara azul les dejamos la primer parte de este análisis. Y si ya vieron ese video, aquí en la cara de Lili les dejamos nuestro análisis a Psychomedian. Félix, muchísimas gracias de que van a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.